En realidad mi vida cambió 180 grados cuando comenzó el trabajo de crecimiento espiritual basado en el curso de Milagro. Un día llegó a mi vida y fue mi bendición. Hoy quiero compartir razones importantes por las que una persona debería intentar crecer lo suficiente como para llegar al nivel de conciencia donde el curso de Milagro nos lleva. Hay otros caminos, él no es el único. Sin embargo, el curso de Milagro literalmente te permite que tú puedas lograr dar un vuelco de 180 grados en tu vida. Tú miras la vida de esta manera y el curso suave, dulce y paulatinamente te va elevando tu nivel de conciencia y te permite ver la vida 180 grados textual y literalmente. La ves así. Un curso de Milagros es un libro que te ayuda a hacer un cambio en conciencia y a recordar lo olvidado. qué cosa es lo olvidado, quién somos, y te ayuda a eliminar los obstáculos que te impiden recordar quién eres. Te ayuda a recordar lo olvidado y a olvidar lo aprendido. Lo aprendido es la programación. La programación es un estado de conciencia que llamamos horizontal y ese estado de conciencia horizontal nos permite, no nos permite otra cosa que vivir atrapados en el miedo. Entonces, un curso de Milagro llega a tu vida para convertirte en una persona llena de gozo del alma, llena de felicidad, llena de paz, llena de armonía, porque en la medida que vas avanzando el curso, vas regresando a tu verdadero hogar, que es el amor, que es la paz. Los dos objetivos del curso de Milagros son absolutamente concretos. Uno, que puedas vivir en este laberinto de la escuela de la vida, creciendo, siendo feliz. Y que logres rescatar tu herencia divina, que es la paz. Otra razón importante por la que tener en tu vida el crecimiento que te ofrece un curso de Milagro, es que te vuelves un creador consciente, porque la creación comienza en el pensamiento. Entonces, en pensamiento, palabra y obra, eres incapaz de crear algo que no sea amor. No fabricas caos, no viene nada distorsionado entre tu mente, tu corazón y tu cuerpo. O sea, mente y corazón están en armonía. Otra de las razones maravillosas es que te permite entrar en la zona de lo milagroso. Te saca de la zona del infierno y te permite entrar en la zona de lo milagroso. Empiezas a comprender que el milagro es natural, que vives en el milagro, que el milagro está sucediendo constantemente frente a ti y que tú eres el milagro. Y otra de las razones que más puedo decir, que tu maestro será nada más y nada menos que Jesús para ser feliz, para lograr el equilibrio entre mente y corazón, para permitir que la luz, el amor y la paz fluya desde ti, un curso de milagro es un regalo realmente celestial. ¡Gracias!